muy buenos días cómo estás te saluda cupones y más con maría s de cómo te va el día de hoy esperemos que al millón y pasadito como están chamacas chamaco chiquilla chiquillos aquí estoy y pues hoy te traigo una pequeñita compra de la tienda de esta que quiero que amo y que adoro si vi es farmacé ok y pues aquí estoy queriendo te presentar estas ofertas muy bonitas facilitas y te voy a presentar unas compras sin cupones de la cajita roja ok me han pedido que si les podía hacer una oferta muy sencillita sin cupones de la cajita roja porque porque mucha gente no tiene cupones de la cajita roja y pues quieren saber cómo hacer compras sólo con cupones digitales ok y pues aquí te tengo pues estas compritas espero te gusten y me entiendas ok y puedas tener la aplicación de cbs en tu teléfono y cuál es es esta mira ahorita te muestro baja tu teléfono esta aplicación de cbs y pues solamente la bajas más aquí al apóstol buscas el nombre de la tienda es completamente gratis pero tienes que tener tu cuenta de cbs ok en la tienda de cbs te van a dar una tarjetita así ok aquí va a estar tu cuenta en esa tarjetita te van a dar a escanear un código de barra cuando tú la pongas en la en la cbs esta cuenta verdad este ya que tengas tu aplicación la vas a abrir ándale ya tengo que restaurarla o no sé cómo se dice ya que se acomode pues se abre y pues ahí te salen todos los cupones digitales todos los que ellos te regalan que puedes combinar con los del periódico ok pero pues aquí tenemos compras con cupón digital y y con cupón de papel ok así es de que vamos a comenzar yo disculpa este especial de los cepillos están a 3 99 cada uno en especial y miren qué preciosos cepillos también bonito fe entonces te dice la oferta compras dos y te regalan tres dólares de regreso en dinero de la tienda ok que puedes volver a utilizar pero el límite de esta oferta son dos veces por eso yo agarre 4 tú puedes comprar los cuatro en los cuatro en una sola compra ok entonces tenemos un cupón en la aplicación de cbs es digital y tenemos uno de un dólar y uno de seis dólares de descuento cuando compras cuatro productos creces estos son productos creces ok este es un producto crece y pues califica para ese cupón de seis dólares de descuento en la compra de cuatro productos se enjuague vocal sea pasta o sea cepillos ok por eso ves un enjuague también y también de cepillos ok bueno 3.99 por 4 15.96 ok 15.96 se me aplicó el de seis dólares en cuatro y aparte se está aplicando uno de un dólar automáticamente ok en vez de pagar 15.96 después de esos siete dólares me queda pagar 8 dólares 96 centavos pero me regresan 6 dólares en dinero de la tienda por comprar cuatro ok porque hice la oferta dos veces puedes comprar si tú quieres dos pero no te va a aplicar el cupón de 6 dólares en la compra de cuatro productos ok entonces me regresaron seis al final me queda esta compra por la cantidad de dos dólares noventa y seis centavos pero recuerda que no tengo cupón de la cajita roja cuál es el cupón de la cajita roja te pueden dar cupones así mira quedó 50 en la compra de un producto ponle que ponle que aquí diga crece que fueran estos ¿verdad? ponle un ejemplo pero no es jejeje entonces si yo hubiera tenido dos cincuenta de descuento cupón de la cajita roja en la compra de cuatro pues me quitan los cuatro hoy no más dos cincuenta y en vez de pagar yo dos noventa y seis hubiera pagado noventa y seis centavos por cuatro pero como no lo tengo solo tenía cupón manufacturero en la aplicación de CVS pues me quedó por dos noventa y seis pero como me han pedido compras así pues yo se las hago no le hace ¿ok? así es de que al final los dos noventa y seis lo divido entre los cuatro me queda cada producto setenta y cuatro centavos ¿ok? setenta y cuatro centavos cada uno antes de taxis ¿ok? yo siempre te voy a dar precios antes de taxis para que aprendas no sé cuánto te cobran a ti de taxis por eso te lo dejo a ti que hagas la cuenta con tus taxis ¿ok? bueno esta fue una muy bien esta esta con esta así las agarré ¿ok? en esta así ¿ok? fue exactamente igual los cupones se aplicaron de un dólar y seis dólares de descuento en cuatro ¿ok? y es la misma promoción que te expliqué pero aquí puse este enjuague bocal y también no tengo cupón de la caja roja por eso te la hice ¿ok? por si quieres comprar también un enjuague o si quieres nomás comprar tres cepillos y un enjuague te pasa el cupón de seis dólares pero mejor quise hacerla así ¿ok? son tres noventa y nueve por cuatro quince noventa y seis este está cuatro noventa y nueve en especial ¿ok? en especial son veinte dólares con noventa y cinco centavos por los cinco ¿ok? antes de taxis acuérdate pues me quitaron los seis y me quitaron otro dólar ¿ok? trece dólares noventa y cinco centavos y recuerda que no estoy usando cupón de la cajita roja me dieron de regreso seis y dos dólares por haber comprado este al final te queda cinco dólares noventa y cinco centavos por los cinco productos si lo lo divide entre los cinco nos quedan a un dólar y diecinueve centavos poniendo este ¿ok? porque esta dice compras uno y te regalamos dos dólares en dinero de la tienda límite dos veces yo solo la hice una vez si quiero puedo comprar otro y me dan otros dos dólares ¿ok? y ahí está mi compra con cupones digitales ¿ok? para las personas que me dicen hágame con cupón digital solamente una sencillita y fácil ahí están ¿ok? estos perdón estos de aquí son dos ofertas ¿ok? son dos ofertas con cuenta diferente en la primera me agarré tres champús por doce tres champús por doce tres champús por doce la especial te dice gastas treinta dólares y te regresan diez dólares en dinero de la tienda una vez por cuenta por eso solo lo compré una vez de aquí para acá estos champús están en especial a tres por doce dólares ¿ok? entonces yo tenía que comprar nueve para calificar bueno no tenía que podía haber comprado doce y doce veinticuatro pero uno te queda por menos de cinco dólares y no te alcanza a a dar los diez dólares ¿ok? por eso yo dije pues yo yo agarro otros dos no le hace entonces son treinta y seis dólares ¿ok? ven estos estos me quedaron un poquito más caros que la otra oferta que te voy a mostrar son treinta y seis son tres por dos son tres veces doce treinta y seis antes de taxis en la aplicación de CVS tenemos un cupón de cinco dólares en la compra de tres productos gracias a Dios se me aplicó ese cupón se aplicó también ok vamos a quitarle cinco yo di un cupón de cinco dólares para cada tres productos cinco dólares para cada tres productos estos cupones son del mes de febrero del P&G vamos a quitarle quince dólares me queda a pagar antes de taxis ay ya me están llamando permítanme tantito antes de taxis ay 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 chamaco y no me va a dejar de llamar 16 dólares antes de taxis me regresan 10 me quedan por seis dólares nueve champús nueve champús por seis dólares si lo dividimos dividimos entre los nueve nos quedan a 66 centavos cada uno antes de taxis ok antes de taxis como ven de 36 dólares a seis dólares como ven chulada de compra verdad y la otra fue diferente porque fue diferente porque tenía cupón de la cajita roja de CVS esa cajita roja cuando tú escaneas tu tarjetita roja que te acabo de mostrar que vas a la tienda y te dan una y nomás usando tu número de teléfono y tu nombre ok no te piden más nada en esa yo tenía gastas 18 dólares y te descontamos 4 dólares en productos de cuidado personal para las greñas ok entonces en esta solo agarré 3 y 3 son 24 ok los head and shoulders están 12 dólares por 2 califican en la misma compra son otros 12 dólares son igualmente 36 dólares le vamos a quitar 4 dólares en 18 que me dio la cajita roja de CVS califica porque yo gasto más de 18 dólares antes de taxis ok me quitaron 3 dólares que tenemos un cupón en la aplicación de CVS me quitaron 5 dólares de los pantenes que están en la aplicación de CVS yo di dos cupones de 5 dólares me quitaron los 10 dólares aparte yo di 1 de 3 dólares de papel para esta compra me queda pagar antes de taxis 11 dólares por 8 champús ok 8 me regresan 10 dólares por haber gastado 30 antes de taxis estos productos me quedan por un dólar si lo divido entre los 8 me quedan a 12 centavos cada producto antes de taxis 12 centavos antes de taxis me encantó mi compra me requete encanto y que más queremos con todos los productos que si 10 a veces nos quedan gratis con ganancia a veces nos quedan a centavos y a un dólar que nos quedaran está súper bien créanme que a mí se me hicieron caros porque yo estoy impuesta a agarrar los gratis estos pero como mis seguidoras de mi canal me piden estas compras yo se las hago no me importa pagar por tal de hacerle las compritas que me piden ok calcabos si me regala muchas cosas que tiene que yo le pague un poquito más no me preocupa ok no me preocupa porque imagínate 12 centavos chulada de maiz negro y aquí aquí están mis recibos en una pagué solamente cuatro cepillos aquí están las fechas y aquí está mi otro recibo aquí son los panteles los nueve panteles aquí role extra vas para pagar que fueron los 16 y aquí está la fecha ok y aquí está el de la aplicación de cinco dólares el otro el el del otro aquí está los head and shoulders los panteles los cepillos y el enjuague bocal del enjuague bocal precio original 729 de los cepillos 699 imagínense los champús cada uno 579 precio original ok originales y aquí te muestra que están 3x12 y 2x12 399 cada cepillo enjuague bocal 499 en especial aquí está si miran ahí el cupón de 4 dólares en 18 ese es cupón de la cajita roja ok y el del head and shoulders y pantene que se aplica automáticamente si tú lo mandas a tu aplicación de cvs tu cupón ok ahí está y pues así fue mi compra espero te guste y muchísimas gracias por mirar mi video te invito a que compartas te suscribas y me regales un like para que youtube mire que estamos activos yo sé que he descuidado mucho mi canal pero son por motivos de enfermedad y aparte pues no tengo carro durante el día es muy raro el día que tengo un carro para salir durante el día y pues pido disculpas por eso y pues muchas gracias poco a poco vamos a ir haciendo más compritas y más compritas ok muchas gracias